¡Vale, Peppermint! ¡Estoy listo! ¿Cuál es el plan? Informe de misión. Objetivo, acceder a los laboratorios de ella. Lo bueno es que Sancho cree que estás muerto, Chai. Vale, no me lo digas. Lo único que nos ralentiza es el blindaje. Yo me encargo de eso. Programaré a 808 para llamar a Macarón. ¿Llamarme? Luego te lo explico. Tras todos estos años de inacción, por fin se revela usted, señor. Gracias por el refuerzo positivo, Sina. En fin, el laboratorio de Macarón está debajo de donde fuimos. Volvamos a los laboratorios de IA y acabemos con Spectra. Muy sencillo. Hay un acceso directo para subir al otro lado del pasillo. He oído un montón de ruidos y explosiones allá abajo. ¿Es el despacho de Macarón? ¡Uf! Ojalá esté bien. No, 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 no. No, 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 pero… Me culparán a mí de todo. Por favor, para. Me van a despedir. ¡Te perdí! ¡Te toca! Vale, avanza por ahí Solo veo una... pared Firmware de 808 actualizado Con eso bastará Intenta llamar a Macarón ¡Prueba esto! Voy a darle lo suyo ¡Macarón! El clásico 1-2 Todo suyo, Mac Dale, Macarón ¿Me llamabas? Genial, allá vamos No está mal, Macarón Tus primeros pasos ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Oye, Chai. No es blindaje Z, pero puedo apartar ese pedrusco si quieres. Piensa que es un agente de sanso. ¡Ahí vamos! ¿Preparado? ¡Ahí vamos! 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 ¡Todos a vuestros puestos! Tengo una idea y necesito a todo el personal. El horario no da más de sí, así que tendremos que encajarlo como sea. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¿Te hace otra ronda? Vale, déjame probar. Llámame y haré pedazos los escudos en cuanto des la señal. ¿Hemos descartado por completo la vía pacifista? ¡Eso me parece! ¡Atención! El laboratorio Spectra está cerca. ¡Oh, hola! ¡Es el único que fue los ataques de Macarón! ¡Pero ten cuidado! ¡Por eso sería un buen mismo! Debería ser la siguiente sala. ¡Está cerrada! Tampoco hay blindaje Z. ¡Dale, Chai! ¡Busca otra manera de entrar! Ahora vuelvo. Cinnamon me quiere hacer un test de personalidad. ¡La sala de repa está cerca! ¡Busca otra manera de entrar! Oye, Peppermint, no te enfades. ¿Antipática? ¿Malhumorada? No me conoces de nada. Está confirmando mi hipótesis. Vamos, Chai, a que tú me dirías lo mismo. Prefiero no pronunciarme. Hay más de los que pensaba. A ver si puedo encontrarlos todos. Sé que no debemos cuestionar a Sanso, pero ¿eso de la semana de ocho días? Lo más sospechoso es que ahora haya cuatro lunes seguidos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se recrean oportunidades perdidas, como esta. Banteley aprovecha la recreación de realidades tecnológicas, Bart, con su patente y todo. ¡Hala! Es como estar allí. Lo sé, es increíble, ¿verdad? Enséñame qué me he perdido. Y algo más. ¡Vamos! 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 Aquí hay demasiada claridad. Eso le da ventaja. Apágalo. Señor Sanso, esta recreación repa es muy cara y nuestro presupuesto no. Silencio, la callo. Obedece. ¡Vamos! 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 Eh... Espera un segundo. ¡Chai! ¿Dónde estás? Ya estaba aterrado. ¡Y he ido a Ripa! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Mira quién viene por aquí! Pues yo, ¿quién sí? Pinta mal. Te has librado de mis mejores juguetes. Y no he podido verlo. Es imperdonable. Por suerte, en el laboratorio de Ripa se recrean oportunidades perdidas. Como esta. Vandele y aprovecha la recreación de realidades tecnológicas. Barret. Con su patente y todo. Es como estar allí. Lo sé. Es increíble, ¿verdad? Enséñame qué me he perdido. Y algo más. Tadón. Vamos. ¡No chale de mí! ¡No chale! ¡No chale de mí! ¡No chale de mí! No tengo ni idea. Aquí hay demasiada claridad. Es soledad en Daka. ¡Apaga la luz! Señor Sanzo, esta recreación repa es muy cara y nuestro presupuesto no... ¡Silencio, Lacayo! ¡Obedece! ¡Silencio, Lacayo! ¡Obedece! ¡La VAR se desestabiliza! ¡La simulación se desvanece! Es la lente de proyección. A ver si puedes destruirla, Chai. ¡La lente se ha roto! ¡Era un cuarto del presupuesto! ¡Pues saca el dinero de las primas anuales! ¡Mi prima! Ese programador tenía razón. Sanzo está puliéndose el presupuesto. La visión creativa de Sanzo es tan inmadura que le impide ver la realidad del desarrollo. Podemos usar esto. Sin presupuesto, el proceso de desarrollo no avanza. Chai, provócalo para que te lance algo gordo. ¡Mira esto! Ya podemos ver a Chai gastarse el presupuesto en directo. ¡Mira esto! 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 ¡Suscríbete! ¡Excelente! ¡Macarón! Lo tengo, Chai. ¡Pueba esto! ¡Dale, espera, Chai! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es de mí! ¡Todo tuyo, Mac! ¡Lo llamo! No pasa nada, Peque. ¡Suscríbete! Samson nos obliga a trabajar al 500%. Antes solo era al 300%. ¿Cómo pilla a ese chaval? Lo voy a... He desactivado mi unidad de piernas para dedicar toda la CPU a programar. Estoy resolviendo muchas cosas, pero no sé si podré volver a mi puesto. ¿Va por la ronda 2? Espero que tengas algo nuevo. Lo has hecho muy bien en el entrenamiento. Vamos a mezclarlo todo un poco. ¿Otra vez? ¿No te impresiona? Tendré que sacar un par de sompresitas. ¡Traedlo aquí! No está optimizado. Ralentizará la simulación. ¡No me importa el coste! ¡Ponedlo en marcha! ¡Toma bobiatura! ¡Agótales el presupuesto, Shai! Todo el sustituto me han puesto. ¡Tú me va! ¡Tengo, Shai! ¡Todo bien! ¡No lo tengo más! ¡Déjame, Rami! ¡No lo tengo más! 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 ¿Quieres más? ¡No lo tengo más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Puedo darle a los otros dos! ¡Suscríbete! ¡¿Pscríbete?! ¡Gracias! ¡¿Tanto programador y nadie sabe estabilizarlo?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuánto te está costando, Sansu? ¿Dónde está tu gran creación, Sansu? La gentuza como tú no entiende de calidad, solo de explosiones. Aunque, si eso es lo que quieres... Le daremos una buena lección. Un buen líder sabe equilibrar la creatividad con unos objetivos realistas. Sansu necesita consejo. Nunca entendió la idea que Roxanne tenía para Vandeley. Se limitó a complacer las exigencias de Kale por su propio interés. Suerte que no trabajo aquí. Se llevó mi trabajo, mi vida entera. Y está destrozando la empresa. Merece que disfrutemos derrotar mi dolor. El laboratorio de Sansu está tras la siguiente sala de lima. Preparado. Tras suerte. ¡Las cuelta! ¡As coronadas! ¡Vamos! ¡Pruéba esto! Déjamelo a mí. ¡Pruéba esto! 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 ¡Puéba esto! ¡Pruéba esto! ¡Pruéba esto! ¡Pruéba esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Prueba esto! ¿Preparado? ¡Ya está! ¡Dos volcanes! ¡Reactivando el circuito carpeado! ¡Buenos! 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 ¡Gracias! Voy a aflojar el ritmo. Allá voy, regalito querido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres esto? ¡El regalo! Eh, chicos... ¡Y ahora! ¡Abajo contigo! ¿Querías que bajáramos la plataforma? ¿A ti qué te parece? Vale, un segundo. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí. ¡Vamos! 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 ¿Qué más tienes? ¡Es la hora del magma! ¡Dale caña! ¡Vamos! 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 ¿Y si mejor...? ¿Intentas decirme cómo hacer mi trabajo? ¡Vamos! ¡M... ¡M... ¡Yo... ¡Solo...! Si tan inteligente eres, ¿por qué no te encargas tú de él? ¡Aquí mando yo! ¡Más criaturas! ¡Marcha, pequeño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me he cargado todo lo que me has mandado! ¡A lo mejor te hace falta un cursillo de diseño! ¡Mientras te entretenía con chorradas, he estado perfeccionando un proyecto especial! ¡Un proyecto con libertad creativa total! ¡Una mezcla de calidad y espectáculo! ¡Peperby! ¿Cómo va el presupuesto? ¡Campi ha agotado! ¡Mi obra maestra! ¡Ahora todos sabrán... ¡Que no tengo! ¡Fondos! ¡No te quedes parado! ¡Acaba con él! ¡No! ¡Ya voy! ¡Y todo por tu culpa! ¡Basta de charla! ¡Veamos qué tienes sobre Spectra! Lo más probable es que Sanso haya escondido la información sobre Spectra. Debe de estar en una base cifrada protegida con... ¡Aquí está! ¡En el escritorio! Vamos a ver... ¡Spectra! Manipulación cognitiva... Regulación de estímulos mentales... ¡Control mental total! ¡Lo sabía! ¡Genial! ¡No está mal! ¡Y la activación de Spectra está aprobada! Sin duda, esto es el fin para el señor Chai. ¿Podemos apagarlo desde aquí? Según esto, se necesitan los pases maestros de todos los jefes. ¿Estás diciendo que aún necesitamos...? Hay seis jefes y seis pases maestros. Ya hemos derrotado a dos. Aún nos quedan cuatro jefes y cuatro pases maestros. ¿Y a qué esperamos? ¡Vamos a repartir tortas! ¡Que empiece la música! La música se acaba aquí. ¡Sabemos lo de Spectra, Kay! ¡No vas a salirte con la tuya! ¡Nadie me lavará el cerebro! Claro, pero... Estás en mi territorio rodeado de seguridad. Y tú... Creía que ya no te vería más. Pero aquí estás. ¿Los meto dentro, señor? Pues claro que los metes dentro. Si no, ¿para qué iba a traerte conmigo...? ¿Nos dais un... un momentito? Será un segundo. ¿Os conocíais? Podemos hablarlo luego. Vale, vale, claro. Creo que sé cómo podemos escapar. ¿En serio? ¿Confíais en mí? ¿En serio les estamos dando un momento, señor? Vamos, seguidme. ¡Muy bien! ¡Venida por mí! ¡Corred! ¡Muy bien! ¿Cómo? Imagino que aquí acaba el plan del señor Chai Volved todos a la guarida No vamos a dejarte No pueden coger los pases maestros, no hay tiempo, yo los distraigo Vosotros bajéis, yo subo Vuelven en la pieza, O2 ¿Te preocupas por mí? Quiero a esa anomalía ¡A por él! ¡Activad los láseres! ¡Seguridad, personaos! ¡Porto! ¡Allá abajo! ¡Lo tengo, cariño! ¡Me permiso! ¡Te toca! ¡Tira el cariño! ¡Vale, cariño! ¡Cargad el muro eléctrico! ¡Acercaos a su posición! Aún tiene que huir, señor Chai ¡Necesitaré algo de ayuda! ¡Todo tuyo, Omar! ¿Me llamabas? ¡Dale, macarón! ¡Vuelve, maeta! ¿Me llamabas? ¡Está encerrado! ¡A por él! ¡Tiene un ramo! ¡Yo busco una salida! ¡Todo tuyo, Omar! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No intentes huir de nosotros Robas mi tecnología y encima te enorgulleces ¿De qué exactamente? ¡De haberte derrotado! ¿Crees que eso es lo que has hecho? No, no tienes lo que hay que tener, chico ¿Solo uno de cuatro, Corsica? Eso es un suspenso ¿Cierto, Corsica? ¿Qué pasa con él? Sabe dónde están los otros Haré que hable Cuando acabes, envíamelo Yo mismo lo echaré al fuego Me alegro de que todo esto haya acabado por fin ¿Estás listo para más desventuras, Chai? ¿Estás listo para más desventuras? Ha demostrado ser un líder valiente y arrojado, señor Chai Menuda actuación, señor Chai ¡Qué maravilla! Sin duda, lo había subestimado Así que he decidido modificar su perfil psicológico ¿Qué pone ahora? He comprendido que no basa su conducta en el miedo a ser inferior Sino en la seguridad en sí mismo Es toda una inspiración para el equipo Y para los niños de cinco años o más Peggy de 8 a 88 ¡K Massé Partners! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.